Música , palma, ah, 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 los que están allá atrás, los que están aquí adelante, a la derecha y a la izquierda, arriba, dos, vamos Música 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 ¡Dicen! ¡Vacílenos, rumberos! ¡Suave fruta! ¡Papá, papá, Dios, que se sienta! ¡Papá, ay papá, papá, ay papá, papá, ay papá, papá! ¡Sí! ¡Se puede bailar! ¡Candela! Y el que se lo sepa lo puede cantar también En invierno tu calor yo fui ¡Di que sí! Tu sombra en verano ardiente el sol ¡Yo me llegué! Tu sed de amor esa noche ¡Eh! ¡Minipa! ¡Si por qué te marcas! ¡Oh, oh! ¡No te botes jamás! ¡Viviré a recordar! ¡Oh, oh! ¡Qué bonita fue esa noche! ¡Ese recuerdo la noche! ¡eh! ¡Tú besando tu boquita de grana! ¡Bella noche! ¡Qué bonita fue esa noche! ¡Genial recuerdo la noche! ¡Tú besando tu boquita de grana! ¡De la noche, otra, otra noche, otra! ¡Vamos! La noche Que bonita fue esa noche Pensando en recuerdos la noche Pensando en tu boquita de grana Milanoche Y esta es la nómina del fin De Barranquilla la Bella ¡Vamos! Yo no te boté Ya no te boté Ya no te boté Yo no te boté Que misteriosa en la noche Que fascinante esa noche Cuando mece tu boca de grana Bella noche Que no olvidable la noche Que romántica noche Pensando en tu boquita de grana Bella noche Otra, otra noche, otra Recuerdo que te besé Otra, otra noche, otra Ay, dame una noche más Otra, otra noche, otra Ay, kikikiri, kikiri, kikiri, kikiri Otra, otra noche, otra Dame otra Suavecito, mami Ataca a mí Sabadaba, sabadaba Otra, otra noche, vida mía Otra, otra noche, vida mía Que misteriosa en la noche Que fascinante esa noche Cuando mece tu boca de grana Bella noche Que no olvidable la noche Que romántica noche Vente con tu boquita de grana Bella noche Otra, otra ¡Uuuh! Buena noche Sí ¡Sí! 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 Y con esa canción Del maestro John Arroyo Le decimos Buenas noches Sean todos bienvenidos Somos la nómina del PIN De Barranquilla La Bella Para todos ustedes